¡Tú más primero! Camila, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame sobre Juan Luis Bravo. Sí, bueno, nosotros, como parte, yo también soy multada por el decreto ley 370. Recordemos que nosotros en los últimos meses hemos llevado adelante una campaña contra lo que hemos denominado la ley azota, la libertad de expresión. Y sí, Juan Luis Bravo es uno de los multados por el decreto ley 370. Nosotros, pese a que hemos estado dando seguimiento a este tema, supimos hace poco, como nos enteramos todos por los medios, que este muchacho estaba en prisión. Lo que hay que hacer es una aclaración. Juan Luis Bravo no se le ha desarrollado un juicio como tal por impago de multas. Este es un caso peculiar, es decir, Juan Luis Bravo estaba bajo libertad condicional. Él cumplió una condena y fue liberado bajo libertad condicional hace casi un año. Y en este tiempo, pues, él se dedicó al activismo político, participó en una manifestación contra el gobierno. También fue multado con este decreto ley 370 por sus publicaciones en redes sociales críticas con el gobierno. Y, pues, precisamente estas justificaciones fueron las que usaron las autoridades cubanas para revocarlo en su condena y llevarlo nuevamente a prisión. Lo han revocado por dos años más. Yo tuve la oportunidad de conversar con su abuela y ella me explicaba toda esta serie de cosas. Fue llevado a prisión a principios de septiembre, es decir, fue revocado. Y una de las justificaciones es este impago de la multa por el decreto ley 370, que es una de las cuestiones que nosotros hemos estado manejando en esta campaña contra la ley Azote como parte del movimiento cubano por la libertad de expresión, que es lo que ha surgido como resultado de este enfrentamiento del decreto ley 370. Es importante visibilizar su caso. A su abuela la están haciendo pagar la multa, es decir, la han amenazado. Le hicieron firmar un contrato con la oficina de cobro de multas porque, de lo contrario, su situación se agravaría. Su multa ya no son 3.000 pesos, sino que son 6.000. Se ha duplicado y esta señora que vive en pésimas condiciones, que vive sola, es mayor de edad, tiene unos 70 años, pues hizo un contrato para pagarse de 150 pesos mensuales, algo, una suma extensa, excesiva. Si tenemos en cuenta que el salario de un cubano promedio para nada llega a ese dinero. Ella conversaba conmigo ayer y me decía que había tenido que vender algunos de los animales que ella criaba en su patio para poder alimentar a su familia. Y nosotros estamos tratando de visibilizar su caso. Si bien es cierto que él fue revocado, el motivo de esta revocación son motivos políticos. Esto sí hay que tenerlo en cuenta. La condena anterior ya él la cumplió. Ya él cumplió con la sociedad, pero ahora están utilizando su disidencia política para volverlo a llevar a prisión. Porque están queriendo salir de él, Capila. Están buscando cualquier pretexto para salir de él. Y lo mismo, lo mismo que han hecho con muchos opositores y lo mismo que han hecho con José Daniel Perrer, al cual lo tenemos ahí, Camila. Te agradezco muchísimo el contacto. Manténnos al tanto, por favor. Pero José Daniel, se tiene que ir. Y no quiero que se me vaya sin poder hablar con él. Gracias, Camila.